Mira muchachos, esta es la mulilla con la que preparamos nosotros el huerto y este año con lo del confinamiento, normalmente lo preparo yo y este año con el confinamiento yo no pude venir y lo estaba preparando mi sogro y se le partió este cable del embrague, de la mulilla pero claro, no lo sabía que aquí había unas piecencillas, unos topecillos para la camisa y eso al partirse se caen y los ha perdido esto es un cable de bicicleta y se suele partir muchas veces yo claro, yo como no sé, cuando se me parte enseguida me paro y hasta que no los encuentro no paro entonces he ido y he comprado ahora uno pero de moto de moto porque se parte mucho ya os digo y a ver si de moto dura más pero el problema es que los topecillos de la camisa que venden para ella no acoplan en la máquina con los taladros que lleva la máquina no cogen ahí y además solo eran como tensores y no... vamos que los que venden para las manetas no valían para aquí eran especiales y entonces pues, a ver, tendré que fabricarme unos que es lo que vamos a ver en este vídeo, vamos a ver como fabrico unos para reparar la... para reparar la mulilla y luego además me perdió también un... un enganche que venía aquí para luego aprisionar el cable entonces habrá que preparar también otra cosa ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!